¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal, Al Rinconcito de Pati, donde prepararemos deliciosas comidas caseras y saludables. Hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pollo en polvo. Es natural, es hecho en casa, sin conservantes artificiales. ¡Te va a encantar! Ten listos los ingredientes y vamos a cocinar. ¡Acompáñame! Vamos a necesitar dos ramitas de apio, aquí están cortadas, son dos ramitas de apio, un manojo de cilantro, un manojo de perejil. Lo vamos a lavar y desinfectar y vamos a secar en toallitas absorbentes. Una cabeza de ajos, media cucharadita de pimienta molida, dos cucharaditas de cúrcuma, cuatro cucharadas de sal. Yo aquí tengo sal rosa del Himalaya, pero puede ser la sal que tú gustes, sal de mesa. Una cucharada de paprika, una cucharadita de azúcar, media pechuga aplanada, muy aplanada, a mí me sacaron cuatro pedazos de pechuga aplanada. Tres pimientos de diferentes colores, cuatro zanahorias y una y media cebolla, puede ser morada o blanca. Y ahora vamos a preparar. Vamos a colocar el cilantro y el perejil, así en toallitas absorbentes y con otras las vamos a secar muy muy bien, que no quede nada de agua. Y vamos a retirar todas las hojitas, todas las hojitas, los tallos se van a quedar así. Así, del cilantro e igual del perejil. Y todos los vegetales los vamos a picar. La zanahoria la vamos a rallar y todo lo demás lo vamos a picar en trozos pequeños, no muy pequeños ni muy grandes. Y el ajo lo vamos a cortar en laminitas. Ya tenemos aquí ya todo picado, tenemos aquí las hojas de perejil, las hojas de cilantro, estas las vamos a reservar y las vamos a ocupar casi al final. En un molde o en una charola donde ustedes gusten, vamos a colocar todos nuestros vegetales. En un comal colocamos nuestros vegetales y a fuego muy bajito los vamos moviendo. Aquí, así los vamos moviendo para que se vayan deshidratando, que no se nos vayan a quemar, solamente que se sequen para que se deshidraten y luego molerlos. Así es como van quedando, la zanahoria, el apio, el ajo, nos vamos moviendo para que no se nos vayan quemando. No hay necesidad de ponerle aceite ni nada de eso, solitos se van a ir deshidratando, nada más cuidando que no se nos vayan a quemar. Así van quedando todos los vegetales, se van deshidratando, el ajo, el todo se va deshidratando. Al final colocamos la pechuga para que se deshidrate. Ahorita que se comienza a secar, la vamos a voltear y ya después la vamos a cortar en trozos muy pequeños. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes aquí deshidratados, los vamos a moler. En el vaso de la adecuadora vamos a colocar lo que es el pollo, que ya lo corté en trozos pequeños. Vamos a ir moliendo por tandas, por puños. Así como lo vayamos moliendo, lo vamos sacando para revolverlo bien y se pueda moler todo perfectamente. Ya tenemos aquí molido nuestro pollo, lo siento un poco húmedo, a fuego muy bajito en el comal. Voy a colocar de nuevo el pollo. Lo voy a estar moviendo para que se acabe de secar. Así, para que se deshidrate completamente bien. A fuego muy bajito. Mientras, vamos moliendo los otros ingredientes. Ya tengo aquí, ya está aquí el pollo. Está bien seco, bien deshidratado. Miren, está el polvito, no tiene que quedar húmedo porque si no se nos echa a perderlo, no dura mucho tiempo nuestro caldo de pollo. Aquí tengo todas las verduras. Ahora las vamos a pasar por un colador. Y lo que quede, lo vamos a volver a moler. Esto que está más grueso, lo vamos a moler de nuevo. Igual el pollo. Lo vamos a pasar por aquí. Que se integre todo muy bien. Miren, así va quedando. En el vaso de la licuadora donde molimos los otros ingredientes, vamos a moler lo que nos sobró, bueno, lo que sacamos que no está muy bien molido. Lo vamos a moler con la sal, la cúrcuma, la paprika, la pimienta y el azúcar. Lo vamos a moler y después lo vamos a colocar junto con lo demás. Aquí está lo que molimos. La sal es un conservante natural que nos va a ayudar a que nuestro caldo de pollo en polvo nos dure mucho más tiempo. Entonces la sal fue mucha, pero en realidad es poca. Pero esa nos va a ayudar muchísimo para que se conserve muy bien nuestro caldo de pollo. Revolvemos muy bien nuestro caldo. Este caldo de pollo lo pueden guardar en frascos reciclados que tengan, que ya estén previamente lavados y que estén ya esterilizados. Y así es como quedó este delicioso caldo de pollo en polvo. Me salieron estos dos frasquitos y un poco más. Son como de 300 gramos, algo así. Para que cocines más saludable. Si te gustó esta receta, dale muchos likes y suscríbete que es gratis. Y te espero aquí en el rinconcito de Pati para otra de mis deliciosas recetas. Les mando muchos abrazos y bendiciones. Los quiero mucho. Bye. Así es como quedó. Me salieron dos frasquitos como de 30 gramos. 300 gramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!